Tuve un auto que me rompía en el vidrio como si te dijera una vez por mes. Una vez decidí no arreglarlo el vidrio, porque si me lo rompía una vez por mes era lo mismo que no tener vidrio. Entonces lo dejé abierto. Claro, ¿qué pasó? El auto, cuando yo dormía, lo habitaban otras personas. Entonces un día me enteré que mi auto a la noche estaba tomado por una bandita de pibes. Qué terrible, aparte... ¿Qué le vas a decir? Yo era un auto viejo, no lo iba a guardar en un garage. Dormía en la calle en mi auto y a la noche, bueno, era el habitáculo de estas personas. Compartían, digamos, dos días después arrancabas y salías. Genial. 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 Bueno, Carlos, hoy nos vas a mostrar tú Buenos Aires y elegiste arrancar por un lugar. Contanos por qué. Esta más o menos sería la manzana donde yo me moví los primeros 20 años de mi vida porque aquí muy cerquita, aquí vamos a llegar ya en unos metros a la casa donde yo vine a minutos de nacer. O sea, la casa donde viví hasta los 21 años más o menos. Y es el edificio donde mi vieja vivió toda su vida desde que se casó. O sea, yo tengo 47 años, mi hermana mayor 53, o sea, mi vieja hace 55 años que vive acá. Esto es Ciudad de la Paz. Esto es Manuel Ugarte, que cuando yo, en realidad cuando yo nací, se llamaba Nahuel Huapí. Nahuel Huapí es el nombre que adquiere mucho más adelante acá. Bueno, este es el edificio, ahí ven. Hermoso. Pueden acreditar que es Manuel Ugarte. Pero la calle Nahuel Huapí sigue existiendo, ¿no? La calle Nahuel Huapí sigue existiendo, pero mucho más arriba. Edificio hermoso, mucha categoría. Es un edificio, como dirían, en el modelo de gran categoría. Sí, lo que se llama un edificio con balcón francés. Muy afrancésado. Bueno, esta es la ventana, este es el cuarto de mi vieja. Excelente. Ese era mi cuarto, donde están esas, digamos, palmeritas. Y esa es la ventana del living. Si pego un grito, sale mi mamá. ¿Era una mamá que estaba? Es una mamá que estaba, bueno, mi vieja es maestra, o sea, que laburaba muchísimo fuera de mi casa. Y, este, laburaba a la tarde y todavía labura a la noche como secretaria de un colegio. Así que, bueno, tuve una vocación inmensísima. Este, esto también vale la pena que me detenga, es la salida de un albergue transitorio. Ajá. El albergue transitorio, el hotel Venecia, el telo Venecia, que es el telo, por excelencia, del barrio. El telo portifol del barrio. De la zona. Y que habrá cambiado su significación, ¿no? Porque hace unos años no era lo mismo un telo que ahora. Desde que yo nací, esto existe. Ok. Desde que yo nací, esto existe. Se habrán generado un par de preguntas ahí en esa infancia. Sí, seguramente existe, antes de que yo naciera, con algunos cambios, digamos, en los reglamentos. ¿En qué sentido me lo decís? Bueno, seguramente ahora pueden entrar las parejas, digamos, de dos hombres, o las parejas de dos mujeres. Cuando yo era adolescente, que me hubiese venido bien. Es que era una necesidad. Solamente entraban las parejas heterosexuales. También entré, también he entrado, he entrado a conocerlo con alguna chica. Me ha tocado también en mi temprana juventud. Dicen que la patria es la infancia, ¿no? Y esta es tu patria, tu infancia. ¿Cuáles eran los límites de esa patria? ¿Qué veías vos? ¿Qué te imaginabas que iba a haber más allá? Bueno, para mí es como si te dijera que el lugar de más acción social era la Avenida Cabildo, que está acá a dos cuadras. Claro. Y que tenía, que ya no la tiene, que tenía como una cadena, como si fuese un diacrucis de cines. Me encantó diacrucis de cines. Viste, es como un diacrucis de cines. Estaba el cine Cabildo, el cine Belgrano, estaba el cine Lido, el Gran Sabó y el General Paz. ¿Sos de la época del continuado? Sí, de la época del continuado, pero el Lido, el Lido era el cine por excelencia que tenía siempre dos o tres películas en continuado. O sea que vos podías entrar ahí a las dos de la tarde y salir a las ocho, podías repetir el principio, repetir el final. Hermoso. Vi todo lo que había que ver hasta los 15, 17, 18 años. Me acuerdo también que me ha tocado ver películas de Porcel y Moria. Claro. En el cine Lido que pasaban películas de dudosa... Prohibidas se decían. Prohibidas, sí. Eran películas prohibidas. Prohibidas para menores de 18. Hoy lo pasan en la tele a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Cómo cambia el mundo? Ahora son películas absolutamente naif. Lo único que dicen es alguna palabra tipo culo. ¿Culo? ¿Teta? Teta. Pero bueno, el cine Lido justamente hacía la vista gorda y podías entrar a ver una... una situación sexual, este, como soft porno, ¿no? Y si el barrio es la infancia, digamos, ¿qué veis, qué, ese niño que iba al cine, como un viacrucis que lo transitaba, se imaginaba alguna vez lo que iba a ser? ¿Había una sospecha? ¿Viste el Carlitos que iba a ser después? Eh, más o menos, más o menos, este, fluía solo, digamos. No es que yo tenía mucha conciencia de lo que yo iba a hacer cuando sea grande. Yo lo, digamos, como que emanaba solito, ¿no? Este, ser el que canta en las reuniones, ser el que monigotea en los cumpleaños, también a nivel inconsciente, ¿no? Medio, medio de como de... de nene que le gusta divertir, ¿viste? Pero nunca, no, nunca pensé en realidad que iba a ser, este... no iba a ser una ocupación para mí. En realidad, en el pensamiento estaba más bien ser, este, un adulto, un veterinario, algo por el estilo, no sé, como un profesional universitario, ¿no? Claro. Igual, no es casual que me citaste del barrio el cine, no me dijiste de la escuela, no me dijiste del fútbol. ¿Cómo te llevabas con esos dos otros elementos del barrio que no son...? No, con la escuela me llevaba muy bien porque era un poco la estrellita de mi escuela primaria. Este, la estrellita mía. ¿Y que eras el abandonado y todo? No, nunca fui ni abandonado y creo que tampoco fui escolta, no, 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 por ese lado ni una cosa. Ah, venía por el lado académico, ¿no? No, 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 iba por el lado social, encantador social, por el lado, este... llegué a ser el locutor de la escuela en sexto y séptimo grado, era el solista del coro, era, no sé, el niño actor. ¿Vos sabés qué? Hoy, viendo tu biografía, las cosas que has hecho, me preguntaba y de alguna manera también lo veía, ¿no? Como cuando vos te tenés que definir qué hacés, si hacés tantas cosas. Yo veía que la principal idea, me parece que es comunicar, ¿me equivoco mucho con eso? Porque me estás diciendo que tu infancia era justamente eso, eras el locutor, eras el actor social activo. No, 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 bueno, no sé si comunicar, pero bueno, el arte en gran medida tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el ensamble de personas, con el ensamble de personas como equipo para hacer algo y también el ensamble con el público, ¿no? Entonces, esa comunicación, ese diálogo, obviamente... Bueno, también tengo la luna en Géminis, por lo cual, las redes, digamos, entre las personas me resultan como algo ameno, posible y como un lugar de refugio, ¿no? Viví solo, un departamento que en algún momento me tocó heredar, un departamento muy chiquito, con trasfrente, sin teléfono. O sea, en la época que fue eso, es como decir hoy sin internet. No, sin nada, o sea, me acuerdo que yo de repente decía, bueno, buenísimo, estoy viviendo solo, que yo estaba metido en ese... Estás aislado. Yo agradecía igual, era mío, imaginate, yo tenía 20 años, 21 años y tenía mi propio departamento, era genial, pero bueno, la verdad es que una soledad impresionante. Ahora con tiempo lo podemos decir tranquilo, mirá, sufrí tanto, me lo pasé tan solo. Tuve un par de muy buenas alegrías ahí, alegrías hermosas, pero también tuve un par de angustias porque también este vivir solo por primera vez es... Y es una prueba. Es un tema, es un tema. Me encantó que dijiste contrafrente. No, no, contrafrente no, pero quiero decir, contrafrente interno. Claro. No, contrafrente hacia el exterior, no, contrafrente interno, hacia el hueco. ¿Viste cuando sabés qué cocina el vecino del primero? Ay, sí, que llora el de arriba, que el de abajo está fifando. Cuando yo... Otro recorrido por la ciudad y nos trajiste a Santelmo. ¿O sea, qué? A una cuadra muy particular y un día muy particular. Es una situación muy particular. No la esperábamos, pero esta es la calle de México, en la calle donde viví muchos años... Fundacional de Buenos Aires. México entre Defensa y Valcarce. Claro. Dos calles históricas, Defensa, Fundacional, total. Bueno, yo viví a principios de los noventas acá, hace muchísimos años, y vivíamos por suerte al lado de un lugar que fue un lugar mítico, que bueno, hoy está cerrado ya, no existe, que era Bolivia, que es un bar crisol, de quilombo artístico, y donde muchos de nosotros nos relacionamos con otros artistas. Pero bueno, la tengo a Cristina, que es una amiga de toda la vida. Hola, Cristina. Como bien la gente me reconoce, no estoy mintiendo, pero... Permiso. Pero por lo general es una calle que en la semana es un quilombo, es como la urbanidad máxima, y en los fines de semana durante el día es como un pueblo. Eso es lo que tiene Santelmo, ¿no? Que tiene una cosa que, bueno, cada vez es más turístico, todos lo sabemos, pero sigue teniendo como una cosa de pueblo, de barrio. Una cercanía, ¿no? Sí. Incluso de personajes. Como una mezcla, ¿no? Como una mezcla de gente. Está el turista, pero está el típico almacéncito que todavía sigue sobreviviendo a los supermercados chinos. Este era el supermercado de La Gallega, el mercadito de La Gallega, que no es más de ella. Pero la base está en aquella casa que acabamos de cruzar en la multitud, que fue fundacional, según tengo entendido, para vos en muchas cosas. Esa casa, sí. Esa casa fue fundacional para mí, en realidad, como una especie de casa de amigos, por donde pasaron muchos artistas. Inicialmente la compartí con mi amiga Ana Frenkel y con un amigo, Pichón Baldinu. Algunos sabrán. Anita es compañía mía del Descueve. Fue compañía mía de toda la vida al Descueve. Es una amiga con la que sigo trabajando. Pichón es uno de los miembros de la ex organización negra. Y después de la guarda... Todo eso surgió después de la casa, digamos. Bueno, éramos los habitantes de esa casa. ¿Fue contemporánea la creación a todo esto? Un poco como que esa casa fue como el momento en donde todo tomó forma. Realmente se formó como una familia de artistas. Diego Frenkel también estuvo en varias temporadas con nosotros, ahí viviendo. Y actualmente viven amigos míos, que son este... O sea, esa casa la sigo, de alguna manera, habitando. Claro. Aunque no viva, es como una casa donde seguimos circulando todos. Estoy tratando de identificar una puerta que me parece que no está más. Ya no existe más. Que es la puerta del Paracultural. Bueno, estamos nombrando otra. Estamos en la calle del Paracultural. Una institución, digamos, también. En Venezuela, trepando nuevamente hacia la defensa. Que, bueno, no sé, quizás es más adelante, ¿no? Pero bueno, eso también es algo colonial. Claro. Pero bueno, el Paracultural era un sótano, era un local azotanado, que estaba en esta cuadra. Sí. ¿Qué importancia esa también de Irlander, no? El sótano, me acuerdo, de la cueva, el sótano, de la Paracultural. Y el Paracultural era alucinante. ¿Era muy cueva? Era bastante cueva, sí. Era bastante cueva y tenía... Tenía como esa cosa de clandestinidad. No porque sea un lugar clandestino, pero tenía esa cosa como de que entrabas ahí y podían pasar mieles de cosas. Podías encontrarte con... no sé, con muchos eventos inimaginados, con artistas alucinantes que hacían, no sé, formas que no, no sé, como cosas que no te esperabas ver esa noche, ¿no? En lo personal a mí, que era bastante jovencito, tendría 20 años, me pegaba mucho lo que veía ahí, ¿no? El Club del Clown, las gambas al ajillo, las... a Urdapilleta. ¿Hay algo de Buenos Aires de hoy que te lleve a esa sensación, a ese clima? Buenos Aires es un poco todavía ese clima. Sigue siendo caótico, sigue siendo... como todo el tiempo se está transformando y está todo el tiempo como buscando formas. Cuando encuentra una forma, se desarma y arma otra. O sea, está todo el tiempo como ebulliendo, ¿no? En ebullición. Cada vez que lo vas a definir, el tema de gremial, hacés como un esquive. ¿Yo? Sí. Lo he visto en varias entrevistas. Te dicen, no, sos un coreógrafo. Bueno, no tan coreógrafo porque... No, porque... Soy bailarín y... Pero bueno, sos boy bailarín. No, pero soy actor. No reniego de nada. Lo que pasa es que... es verdad que... que hago muchas cosas en paralelo. A veces, este... Siempre... Siempre trato como de quedar en una zona un poco indefinida porque me parece que me define más. Me encanta. Sí. ¿Cómo lo que dijiste? Porque si trato de definirme, finalmente siempre termina siendo algo... una definición indefinida. Entonces, bueno, por eso. Cuando me dicen, bueno, pero vos sos coreógrafo, digo, bueno, esperá, porque soy un poco coreógrafo, pero también canto, tengo un proyecto musical importante, también me interesa como intérprete poder actuar, poder coreografiar. Bueno, es como un... Es un combito. Sí, es un combo que... que para mí, al menos, viene todo junto. Carlos, último recorrido por tú, Buenos Aires. ¿Dónde estamos? Estamos, lo que sería como casi como un corazoncito de Palermo, que es la placita mal llamada Serrano, creo que se llama placita... Cortázar. Cortázar. Mirá. Acá ven la recreación de los niños, lo que quedó de la representación de la naturaleza. Pero bueno, es el espacio en donde uno puede recrear. Sí, es una zona actual. Bueno, aquí viví bastantes años, por ahí cerca del pasaje Santa Rosa. Y es una zona que más allá, de si es muy linda, o si está un poco, digamos, poluida por bares y tiendas de ropa, es como el lugar en donde yo transito casi diariamente, ¿no? Es el lugar en donde sí o sí, por acá, paso todos los días prácticamente. Todos los barrios que visitamos están en plena transformación de alguna manera, o la ciudad está en transformación. Este barrio antes era un barrio de talleres y pasó a ser un barrio de productoras, de bares, de boliches. ¿Cómo viviste esa transformación? Bueno, inicialmente... Mirá este lugar, qué alucinante. Qué hermoso. Esto lo quiero mostrar, mirá lo que es. Cinco toneladas, cinco toneladas máximo. Tiene mucha pinta de ser un buen lugar para el baile, ¿no? ¿Se presta? Podría hacerlo. Podría hacerlo perfectamente. Lo que sí es, es un espacio alucinante para lo que venga. Bueno, la transformación de Palermo, qué sé yo, la viví un poco... los años que viví acá, que viví varios años. En realidad, inicialmente, fue una transformación bastante interesante. Digo, quizás sigue siendo interesante. Lo que pasa es que es un lugar ya como un poco difícil de habitar, aunque sigue teniendo algunas calles habitables. Es un lugar más difícil de habitar porque es una concurrencia masiva de turistas, recreantes, almorzantes, cenantes, viajantes. ¿Y te podemos encontrar, Carlos, a vos entre los cenantes o almorzantes? Por ejemplo, sos de venir a comer acá, o sea, utilizás el barrio como consumidor. Sí, más vale. Y también están mis cosas. Durante muchos años tomé acá clases de canto, muy cerquita de acá, donde estamos yendo, con mi maestra. Muy cerca de acá también di muchos años clases de danza. Muy cerca de acá sigo dando clases de danza. Muy cerca de acá actúo muchas veces en Boris. Es un lugar en donde pasa mucho de mi vida. ¿Te quedó en lloranza por algún barrio como era, o alguna circunstancia como era? No, no, no. ¿O algún climo? Yo soy melanco, pero la melancolía la llevo a otro lugar. Y la nostalgia en realidad no... Con la ciudad no tengo mucha nostalgia. No la vivo con demasiado apego, a pesar de que hay muchos lugares que para mí tienen muchos recuerdos. Pero no, no añoro ninguna... Me sorprende a lo mejor. Me sorprenden algunas cosas que... Que me sorprende que cambien tan rápido, ¿no? Digo, casi todos los meses descubro que hay partes, por ejemplo, de este barrio que desconozco, que cambiaron. Pero no. Quizás, no sé, una ciudad a lo mejor en algunos momentos más liviana, ¿no? Un recuerdo como de la infancia, una ciudad más... No sé cómo decirte, más transitable, de una manera más liviana. Ahora la ciudad tiene una cantidad de cosas que a veces es como difícil de... ¿No? Como internet. Los tiempos van a... Yo te voy a decir lo mismo. Como internet. ¿Qué es Buenos Aires en tu vida? Mira, Buenos Aires, sin hacerme el propagandista, es con todos los defectos que tiene y todas las virtudes que tiene, es la ciudad que más me gusta vivir. Es decir, tuve la suerte de poder estar en periodos, digamos, un poquito así, instalarme en ciudades de otras partes del mundo. Y a pesar de la belleza y... Buenos Aires es como el lugar en donde no podría... De donde no podría desaparecer. Para nada. Es como... Están todas las cosas que quiero. Están todos mis recuerdos. Están mis amigos. Está la gente que sabe cómo es mi historia, que fue testigo de todas mis cosas. Y es como el lugar en donde yo me siento como de alguna manera gigante.